El verano entre amigos es un viaje. Y los viajes transforman. En verano te atreves. Enfrentas tus miedos. Y encuentras nuevas formas de felicidad. Porque a través de la amistad aprendes, compartes, descubres y vives con libertad. Ven a Puerto Escondido, en la ruta de la costa oaxaqueña. Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo.